Buenos días, aquí regresando a Zullana para cumplir un compromiso que asumí con ustedes. El año pasado, cuando asumí el cargo de Presidente de la República, el primer viaje que hice fuera de la capital fue a Piura. Y dentro de la gran cantidad de necesidades que tiene la región, vi como una de las más importantes y prioritarias el tema de la salud, el tema de la salud pública. Y dentro de ello era precisamente atender a la provincia de Zullana en el tratamiento de aguas residuales. Entonces, efectivamente, por el monto de inversión, parecía un proyecto lejano, un proyecto de más de 250 millones de soles. Pero la salud no tiene precio. Cualquier inversión que se haga va en beneficio del ser humano. Y en consecuencia, hoy, un año después, cumpliendo mi compromiso con Piura, con sus autoridades, pero principalmente con la población, estamos dando inicio al petar de Zullana. El petar de Zullana, que es la planta que va a tratar todos los desagües de la ciudad, van a lograr recuperar el río Chira. El río Chira, que siempre ha sido una fuente de vida, precisamente con la contaminación doméstica, con la contaminación que nosotros mismos generamos. Estábamos convirtiendo el río Chira de una fuente de vida en una fuente de contaminación. Y eso teníamos que corregirlo. Por eso, hoy iniciamos este proyecto. Y vamos a estar vigilantes a la empresa contratista para que cumpla estrictamente el cronograma de ejecución de obra. Y vamos a pedirle que en un año y medio esté terminado el proyecto. Para cumplir con el plazo necesitamos un buen proyecto. Necesitamos una buena supervisión. Y necesitamos también el financiamiento. De eso me encargo yo. El gobierno garantiza los 250 millones para este proyecto. Y le pido a las autoridades locales y regionales que me ayuden con la fiscalización de este trabajo para que se termine en el plazo y en la calidad que requiere una obra de esta categoría. Juntos vamos a construir este proyecto en año y medio. Y este proyecto no solamente es bueno cuando se concluya, sino va a generar beneficios incluso durante la construcción porque cerca de 500 personas se van a beneficiar con las fuentes de trabajo que va a generar este proyecto. Así que los beneficios serán desde el primer día. Pero lo más importante es que cuando esta planta de tratamiento de las aguas residuales de los desagües no solamente va a dar una seguridad sanitaria a toda la población de Zullana sino del río Chira, río abajo. No es posible que haya problemas precisamente en Paita, en Talara porque ya viene el agua contaminada desde arriba. En consecuencia, este proyecto va a ser de suma importancia para la salud pública y por eso es que le damos todo el respaldo correspondiente. Pero así como nos preocupamos de la planta Petar en Zullana también estamos preocupados del hospital de Zullana. El hospital de Zullana es uno de los dos hospitales más importantes de toda la región y requiere toda la atención. Por eso el año pasado cuando vimos la problemática impulsamos para que continúe el proceso. Pero a inicios de este año conversando con el gobernador regional nos decía de que el proceso tal como estaba conceptuado con un APP estaba elevando el costo del proyecto demasiado y estaba elevando a niveles de que lo hacía inviable económicamente. Por eso en este año coordinando con el gobierno regional asumimos con el Ministerio de Salud llevarlo adelante nosotros como Estado y por eso garantizamos que el próximo año como fue el compromiso se inicie la construcción del moderno hospital de Zullana. si tenemos tratamiento de las aguas residuales si construimos el nuevo hospital como es un compromiso y empezaremos en los próximos meses lo que está faltando es la planta de tratamiento de agua potable que abastezca a toda la población de Zullana y entonces con la garantía de que ya tenemos el tratamiento de las aguas residuales a través del Ministerio de Vivienda sabe perfectamente el señor alcalde del esfuerzo que estamos poniendo para también empezar con el agua potable que garantice la calidad de agua segura para cuidar la salud de toda la población entonces estamos yendo a los proyectos que realmente mejoran el nivel de vida de los seres humanos y como también queremos pensar en el bolsillo de las familias de la región de Piura de la provincia de Zullana hoy en breves minutos vamos a firmar el contrato de masificación de uso del gas natural para bajar el costo de la energía en los hogares no es posible que Piura teniendo el gas tan cerquita no tenga acceso al gas natural gas natural que va a reducir el costo mensual de la energía en cada hogar gas natural que también va a permitir tener grifos que vendan gas natural vehicular gas natural que también se requiere para fomentar y ser más competitivo toda la industria los restaurantes los hoteles todo eso sirve si es que tenemos gas natural y precisamente el proyecto de gas natural también incluye el abastecimiento a la provincia de Zullana por eso es que le hemos dado tanto énfasis con agua potable con agua potable con tratamiento de las aguas residuales con gas natural barato en los hogares de Piura de Zullana con todo ello estamos garantizando una mejora en el nivel de vida pero así como la salud es necesaria también es necesaria la educación educación de calidad el señor alcalde es testigo que varios de los pedidos de mejora de infraestructura educativa están incluidos dentro del plan de reconstrucción y tienen presupuesto asegurado y garantizado y le he pedido al señor alcalde que el proyecto que no esté incluido en el listado de reconstrucción directamente nosotros lo financiamos con el proyecto que elabore el municipio esa es la forma de trabajar juntos autoridades con la población hace un momento he estado en Canchaque inaugurando el hospital de Canchaque en este momento se está construyendo el hospital de Ayabaca de Huancabamba de Guarmaca mejorando la salud de provincias alejadas pero que también requieren la atención del estado ya hemos estamos concluyendo el estudio definitivo del hospital de Zullana para empezar el próximo año en consecuencia salud educación servicios básicos energía es una prioridad que tiene este gobierno y que está atendiendo directamente en consecuencia estaremos vigilantes señor alcalde así como estuvimos en Lancones ahora en la provincia estaremos con el alcalde con sus alcaldes distritales con sus alcaldes distritales con diferentes alcaldes de aquí de la provincia y la región y con su gobernador regional para trabajar Piura Piura tiene muchas necesidades pero estamos trabajando para atenderla solamente este año 2019 del presupuesto de reconstrucción hemos transferido a los municipios gobiernos regionales a los ministerios 2.400 millones de soles en reconstrucción todavía no se han gastado recién más del 30% porque se han estado haciendo los expedientes técnicos y haciendo la viabilidad de los proyectos pero ahora estamos trabajando y por eso estas obras de salud de educación las carreteras los puentes puentes que se han caído no en el año 2017 puentes que se han caído en el 93 el 97 el 83 están siendo ahorita ustedes van por la Panamericana Norte hacia Paita hacia Talara pueden ver la calidad de los puentes que estamos haciendo en este gobierno puentes que resistan los nuevos niños que en el futuro se van a presentar la defensa ribereña a través del gobierno regional que estamos trabajando en consecuencia estamos pensando en el futuro en nuestros hijos en nuestros nietos para que tengan bases sólidas de desarrollo y por eso constantemente estamos aquí en Piura demostrando nuestro compromiso por esta región que es emblemática en el norte del Perú y que seguiremos trabajando codo a codo con todos ustedes para hacer el progreso y desarrollo que Piura se merece muchas gracias muchas gracias señor presidente el aplauso gobierno del Perú el Perú primero a codo a codo Gracias por ver el video.